Uno se despierta al reconocer en lo que esencialmente somos, ya está totalmente despierto, plenamente consciente, aquí y ahora. Es como preguntar, ¿cómo se ilumina el sol? Su naturaleza simplemente es la luz, ya está totalmente iluminado. La naturaleza de nuestro ser esencial ya está en paz y felicidad. No está claro para todos nosotros porque nuestro ser esencial está tan completamente mezclado con el contenido de nuestra experiencia que la paz y la felicidad innatas están oscurecidas o empañadas por las nubes de la experiencia y de la mente. Y por eso pensamos que nuestro ser esencial necesita ser iluminado. No, nuestro ser esencial no necesita ser iluminado como tampoco necesita ser iluminado el sol por la mañana temprano. El sol siempre brilla con el mismo resplandor. Nuestro ser esencial siempre está brillando con la misma paz, la misma alegría y luz. Pero esa paz y esa alegría están atenuadas por la carencia que caracterizan nuestros pensamientos y sentimientos más comunes. No hay una persona que despierte. Yo desperté de esta estructura Dan en un centro de meditación. Era en un centro Zen. Estábamos inmersos en un Zen Seishin, que es un largo periodo de práctica intensiva. El Zen es increíble para crear este contenedor, donde existen estas condiciones de no escape. Así que el personaje Dan, que había aprendido meditación, el personaje Dan, que había estado haciendo toda esta meditación, este generador de meditación, se dio cuenta de que no podía despertar. Es como si todos los trucos de meditación, todas las prácticas que se habían aprendido, no sirvieran de nada. Llegó el punto en el que ese personaje llamado Dan, que intentaba despertar, no logró despertar. Y tuvo que fracasar. El personaje que había estado experimentado, el que había estado interpretando toda mi vida, tuvo que soltarse o morir, rendirse. ¿Y qué es lo que quedó? Lo que quedó, cuando ya no hubo más hacedor o cuando ya no hubo más meditador, meditando o haciendo algo llamado meditación, lo que quedó fue mi verdadera naturaleza, mi verdad. O sea, solo yo. Cuando despertamos de este pequeño y separado sentido del yo, no es que estemos matando al ego o luchando contra él. En realidad, le permitimos que se retire parcialmente de su trabajo de identidad egoica, que se relaje, para formar parte de nuestro equipo, de nuestra conciencia, de nuestra unidad. Y esto nos da una sensación de libertad inmediata. De que no estamos mirando el mundo a través de una pequeña cerradura, de un pequeño lente. De que tenemos el corazón abierto y la mente abierta, de una manera que es expansiva y al mismo tiempo, más íntimamente conectada con el todo. La iluminación no consiste en llegar a estar despierto. Nadie se despierta y nadie se ilumina. Es un reconocimiento de la luz, la luz del reconocimiento puro, cuya naturaleza es la paz y la felicidad. Pero ya y siempre, en todo momento, lo somos. Incluso cuando no te das cuenta. Así que despertar al reconocimiento de que no soy este cuerpo, que soy eso que nunca muere y que nunca nace. Fue una idea muy difícil de aceptar para mí. He estado en este camino espiritual desde 1992. Empecé con un curso de milagros. Lo estudié religiosamente. Quiero decir, yo era alguien que estaba tan comprometida con conocer ese ser, con conocer a Dios, que despertar no lo conseguía. Porque tenía la creencia de que el despertar era algo místico, fantasioso, sobrenatural. Que algo sucedería, que algo ocurriría y que sería tal vez como Jesús, o como Buda, o como algunos de estos maestros iluminados. Y a mí no me estaba sucediendo nada. No podía entender por qué. ¿Por qué estoy tan comprometida teniendo momentos más profundos, de paz, de felicidad y alegría, y sigo luchando? Empecé a darme cuenta de la simplicidad de nuestra verdadera naturaleza, que es la conciencia. Así que para aquellos que me están escuchando y viendo en este momento, la conciencia que escucha esta voz es lo que somos. Esa que escucha. Esa que habla. Y no tiene ninguna ubicación. No tiene ningún género. No tiene un color. Y no tiene un cuerpo. Así que el despertar es cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza, a nuestra verdad, a eso que somos. Despertamos a la realización de que soy el entendimiento de la experiencia ahora mismo, mientras estoy aquí, ahora.